Reconocido cocinero Paco Roncero que hace un bocadillo en el que le mete una cantidad de aceite descomunal Y luego tenía unos comentarios brutales como Paco, tengo cuatro garrafas de aceite, ¿me dará para un montadito? O Paco es el mejor bocadillo que me he bebido nunca Espectaculares Y fue tan viral el tema que el propio Paco Roncero hizo una publicación Comentándose, interaccionando un vídeo suyo a los mejores comentarios Es decir, que en ese caso, igual era un vídeo que pasaba sin pena ni gloria Simplemente un cocinero haciendo un bocadillo Que se hizo súper viral con un montón de comentarios y reacciones de múltiples programas, podcast y demás Comentando los propios comentarios Y al final es que ha funcionado y muy bien Porque para mí la clave es hacer reír a la gente Si no, no te van a comentar o bueno, hacer enfadar En polémicas también ganas Ahí está el valor, ¿no? Algo tienes que aportar O eres gracioso o eres muy profundo O un debate polémico que la gente se moje Si tú no haces como sentir nada a esa persona Claramente no te va a comentar Y muchas veces se tira por el tema de la gracia Por lo que partas Exacto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!